Shalom y bienvenidos. Continuamos con el estudio, lectura Shabbat, semanal Rastafari número 25, titulada Tzav, Manda, es de Zacheo, es domingo, abril 9, son las 12.50 minutos pm. Ahora vamos a iniciar este estudio en particular con la lectura que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, vamos a empezar un poco antes de, vamos a empezar con el capítulo 7, recuerdo o recordamos a la audiencia que la porción exacta que se estudia dentro de los profetas es Jeremías capítulo 7 versículo, creo que es el versículo 21 al capítulo 8 versículo 3, sin embargo vamos a nosotros empezar con, bueno vamos a empezar un poco más hacia el principio, por ejemplo donde podríamos empezar quizás, versículo 8 dice, he aquí vosotros os confían o confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando y jurando falso e incensado a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendráis y os pondráis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diráis, librados somos para hacer todas estas abominaciones, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, pregunta, he aquí que también yo veo, dice Jehová, andate pero ahora a mi lugar que fue en Silo, en Shilo, donde hizo que morase mi nombre al principio y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora vamos a pausar, la razón que traemos al frente esta escritura es para hacer la conexión con la transferencia de potencia de Jerusalén a Etiopía, porque obviamente el templo que ellos llaman, bueno el templo que en el cual invocan el nombre de Jehová nuestro Dios, ha sido convertido en una cueva de ladrones, o sea hecho corrupto con las abominaciones que se llevaban a cabo. Una forma de explicar cómo se ha convertido el templo en donde se invoca su nombre Jehová nuestro Dios a una cueva de ladrones es el simple hecho de que el traer los presentes, las ofrendas o los sacrificios se convirtió en más como un tipo, un negocio en donde se aceptaban las ofrendas o los sacrificios sin esperar o requerir de quien presenta la ofrenda un cambio, un cambio verdadero, es decir, se empezó a comprar el perdón de Jehová nuestro Dios con el intercambio de animales, es decir, me porto mal, causo pecado y entonces presento mi ofrenda y ahí queda la cuenta, pero no hay un cambio real dentro de mí y no se me requiere, al menos no por parte del sacerdocio y aquellos quienes guardan los oficios de responsabilidad alta dentro del templo. Esta es una de las formas en las cuales se ha convertido el templo en este tiempo respecto a la escritura que hemos leído, como este negocio era el negocio de ladrones robándole a Jehová nuestro Dios, eso lo cual no nos pertenece siquiera a nosotros como para entregarlo y suponer que nos libra del mal que hacemos. Jehová nuestro Dios nos requiere, nos ocupa y nos necesita de nosotros. Es inútil pensar que nosotros podemos ofrecer algo a Él quien le pertenece todo pensando que de alguna forma, de alguna manera esto en cambio, nos garantiza el perdón. Es mejor entregarse uno mismo a un sacrificio viviente y hacer el cambio, hacer la corrección para avanzar el progreso en nuestros caminos, para corregirnos y aunque al principio no obedecemos su voz, hagamos confesión a lo equivocado que estamos y entonces dar vuelta hacia el camino correcto, caminar rectos en rectitud y seguir avanzando al corregir los errores y asegurarnos de no continuar cometiéndolos. Debes de no más creer que entregar un sacrificio pues te permite continuar con los errores. Ahora esta es una forma que podemos ver como había corrupción, había pues había robo en el templo y pues queremos ahora hacer referencia a Silo. Esa, el mencionar a Silo tiene una gran significancia porque algo sucede en Silo donde al principio se había establecido como dice aquí pues, a ver, regresemos a la escritura, versículo 12, andaten pero ahora a mi lugar que fue en Silo donde hice que morase mi nombre al principio y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora esto lo presentamos para establecer el hecho que Silo es un ejemplo de como hay transferencia de poder cuando se presenta el quien se ofrece como el sacrificio viviente, el quien hace lo correcto ante los ojos de dijo a nuestro Dios. Y entonces hasta que venga él a quien le pertenece, entonces con él, bueno habiendo recibido, lleva con él lo que le corresponde. Y la razón que dijimos eso y utilizamos las palabras que utilizamos es porque Silo es, se dice, la significancia de Silo es hasta que la tranquilidad haya de venir o hasta que venga la tranquilidad y el pueblo obedezca, ayuda. Se da significancia a Silo como el quien es pasable o pacífico o el creador de paz o el hacedor de paz, el quien hace paz. Ahora, significancia de Silo, incluso porque las definiciones nos dan distintas formas en que, pues, se puede utilizar la palabra e incluso a veces dar diferentes explicaciones de lo mismo pero en diferentes maneras. Ahora las definiciones continúan diciendo, hasta que él quien venga, until he shall come, hasta que él haya de venir, a quien el cetro, es decir, la vara de autoridad, el cetro o el dominio le pertenece. Dice, en otras palabras, Meshiach, hasta que venga, hasta que él venga a quien le corresponde o le pertenece el dominio o le pertenece el cetro, es decir, el Meshiach. Dice, para él de quien le es reservado, para él a quien es reservado. Dice, él quien él es, para él que es. Estas son las maneras en que en que se defina la palabra Shilo. Entonces, podemos hacer referencia al libro de Génesis, capítulo 49, no recuerdo qué versículo, pero donde habla de Yuda y dice que el cetro no apartaráse de Yuda hasta que, o no apartaráse de Yuda. Bueno, vamos mejor, para no repetir eso erróneamente, nos dirigimos al libro de Génesis, capítulo 49, versículo, veamos aquí. Dice, no será, es el versículo 10, no será quitado el cetro de Yuda, de Yuda, y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo, hasta que venga él a quien le corresponde el cetro, él a quien le es reservado el dominio. Pero decimos nosotros, ahora, para agregar a esto, respecto a Shilo, o Silo, nos dirigimos a 1 Samuel, capítulo 2, y versículo 35. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y será que él que hubiera quedado en tu casa, vendrá a postrársele, a postrársele por un dinero de plata y un bocado de pan, diciéndole, ruego que me constituyas, que me constituyas en algún ministerio para que coma un bocado de pan. En otras palabras, lo que había corrupción en este lugar, Silo, y entonces los hijos del pontífice, creo que era pontífice, Eli, fueron, pues, o sea, le promete Jehová nuestro Dios que ellos no van a continuar con el oficio. Veamos aquí, dice, de hecho, no, la mera verdad, no me preparé para traer al frente esas escrituras, pero quizás si nos dirigimos al inglés, podamos encontrarlo rápidamente para no desperdiciar tanto tiempo. Pero es obvio que hay transferencia de oficios respecto al sacerdocio. Y de hecho, creo que en esta situación es donde se limita el oficio del sacerdocio y se cancelan los otros linajes de los hijos de Aarón y se limitan a la línea de Sadoc. Entonces, de aquí en adelante, solamente los descendientes de Sadoc, que es hijo de Aarón, son legítimamente sacerdotes, según las escrituras. Entonces, es importante porque Juan el Bautista incluso es de la línea de Sadoc, la línea apropiada, es decir, es legítimo su oficio. Sin embargo, lo rechazó y andaba en el desierto. Pero, bueno, quizás, bueno, en el capítulo 2, 1 Samuel, versículo 12, nos da aquí un subtítulo en el inglés, dice, los hijos malvados de Eli. Entonces, pues, quizás en esos versículos podamos encontrar lo que, a lo que, bueno, a lo que nos referíamos, creo que no, porque más adelante aquí nos dice la advertencia a Eli, a Eli, pero, a ver, versículo 27, el mismo capítulo 2, creo que ahí encontraremos algo, dice, y vino un varón de Dios a Eli y dijo, le hacía dicho Jehová, no me manifieste, yo, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, pregunta. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efot delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, ¿por qué habías hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieran en poco serán viles. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa. En otras palabras, aquí se corta ese linaje. Y es interesante porque una de las ofrendas que es de las cuales se hablan en estos estudios del libro Vayekra, libro de Levítico, capítulo 6, versículo 8, al capítulo 8, versículo 36, creo que es, dentro de esas escrituras encontramos una referencia al hecho que una ofrenda se le entrega al sacerdocio que hace, que el sacrificio que se le entrega al sacerdote para hacer la ofrenda, se le da al sacerdote el hombro y el pecho, la afección en el pecho y la fuerza en el hombro. Entonces, el hombro, la mano, recuerden la mano, la fuerza, la autoridad, el juramento, la promesa, la mano derecha, podríamos decir, el hombro, la fuerza, la potencia, el poder. Y como aquí hay referencia a que es cortado. Entonces, habiendo dicho eso, regresamos a nuestros apuntes para dirigirnos quizás a donde sea necesario. Y, bueno, habiendo dicho todo eso, tomen en mente la mano, porque quizás en esta presentación quizás no tengamos tiempo para hacer conexión con esa mano. Pero, por lo pronto nos dirigimos al libro de Levítico, capítulo 6, empezando con el, creo que es el versículo 9. Manda a Arón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto, es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Bueno, habiendo dicho, habiendo dicho eso, vamos a utilizar aquí este aparato a ver si nos funciona. Queremos ver algo. sab, sab, sabba, de donde viene la palabra que es por título a este estudio. Vemos aquí que está sucediendo. No entiendo que sucede. Bueno, quizás de esta forma sea mejor. No sé qué tan claro sea, pero aquí tenemos Saba y a Jarrón, Bain, Amar. Y repito que estas palabras no están en su contexto gramático, pero son las raíces de lo que acá arriba encontramos como la, o sea, la letra o las palabras utilizadas en su forma apropiada en relación a su gramática o a su, o sea, escrito en su, en su forma correcta. Acá abajo, a las palabras que señalamos, estas solamente son las raíces. Acá arriba se encuentran en su, en su forma respecto a luz, a su uso dentro de la, de la comunicación o la, la, cómo se podría decir, la oración. Ahora, habiendo dicho eso, la instrucción, el Torah, y como habíamos dicho, nosotros dijimos Alá, Alá, pero Alá, de hecho, es la raíz de lo que es la palabra Ola. Entonces, el, el, la ofrenda del holocausto es, es Ola. Pero aquí es donde encontramos lo que queríamos traer al frente, esta palabra. Creo que es, eh, eh, Meim, Vav, Kaf, Rosh, no digo, Dalit y Hei. Es decir, Mokeida. Ahora, recuerden a la reina Makeda. Sé que la pronunciación no es, no es la, la mismi, o sea, no es la misma, no es con exactitud, pero lo único que cambia básicamente son, eh, las pronunciaciones del vocal. Entonces, tenemos aquí el H4169 que viene siendo Mokeida y esto es referencia al, al arder, because of the burning, por razón del, del, del fuego sobre el altar. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que significa? Y nos va, eh, bueno, en lo personal creemos que nos va a dar una, una muy buena clave. Mokeida dice, el plato arriba del altar, es decir, la parte del altar en donde se quema la ofrenda y, y es consumida. Dice, posiblemente, un, un montón de, 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 de petróleo o gasolina o combustible. Ahora esto viene de, pues, desciende esta palabra Mokeida, de lo que es, eh, Mokeid, que viene siendo, pues, leña, o sea, eh, leña seca o calentura o quemando y, pues, viene, desciende de la, de la raíz, que es el, H3344, ¿qué significa? Bueno, la pronunciación es YAKAD y significa, pues, el quemar, el encender en fuego y, un segundo. Entonces, como decíamos, ¿qué es lo importante de esto? Que, al parecer, Mokeida es significante al plato, al lugar en donde se hace el, eh, la ofrenda, donde es, donde se consume el, el presente, que es, o sea, en otras palabras, vemos nosotros que es la reina Máqueda en donde se lleva a cabo este consumir, como dice, ya no más hay espíritu en mí, o sea, es, ya no hay razón, ya no hay racional, ya no hay lógica, eh, ya no hay viento, ya no hay, ya no hay aire dentro de mí que me sorprenda. ¿Por qué? Porque el rey Salomón le, le descubrió todos los secretos, es decir, que le, le, no había nada que el rey Salomón ocultó o guardó oculto de la reina Máqueda de Etiópia, reina de Sheba. En otras palabras, le, 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 le contó todos los secretos, le dijo todo lo que había de, de saber respecto al nombre de, de un dios todopoderoso, un solo dios todopoderoso, Jehová nuestro dios. Entonces, Máqueda se convierte en ese lugar, ese, ese plato en donde el combustible existía y se lleva a cabo a través de la voluntad de Jehová nuestro dios, se lleva a cabo el consumir, la ofrenda, lo, lo, lo que se ofreció y pues es la forma en que nosotros podemos hacer esa conexión. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué más podemos recibir de, de, de esto? Pues vean aquí, porque tenemos que ir a hacer un negocio, esta palabra, la il, la il, la il, es la palabra para, en hebreo para noche, toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar, es, es, estará ardiendo. Ahora, la il, es noche y boker, es al amanecer, el, el quebrar de la luz, cuando, cuando rompe la luz, la oscuridad, es decir, al amanecer, al, 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 al umbrar, por, por, por parte del sol, el fuego, y lo mespeac en el altar, y akad, quemará, estará quemándose. Ahora, ¿qué, qué hay significancia de esto? Que, ya, la il, noche, significa, dice aquí, significa, y como vemos aquí referencia al etíope, al lamparico, la il, dice, vamos a ver, noche, vamos a ver, implicando obscuridad, a ver, 40 noches, toda la noche, una noche, vamos a ver, vamos a ver, por noche, en el tiempo de la noche, bueno, pero hay referencia a la oscuridad. Ahora, nos dirigimos a la raíz de, de esa palabra que es lul, y significa unas escaleras que, que tuercen, que, que dan vueltas. Entonces, es importante imaginarse esas escaleras que, que son como redondas, no redondas, pero empiezan a, a ir como, a ver, ¿cómo se puede decir? Eh, no tengo palabra para, para describirlo, pero, esos escalones que, que van ascendiendo hacia arriba, en forma circular. La razón que es importante entender eso, es porque se relaciona la palabra hail, en el hebreo, la cual es asociada con hail, en el amharico, y, y es referencia a, a los cuernos de, de un chivo, creo, eh, no sé si es el animal correcto, pero, eh, a los cuernos que, que tuercen, que están torcidos, y ese movimiento, pues, incluso al abdomen, a ese tipo de fuerza. ¿Qué es ese tipo de fuerza? Nosotros, eh, declaramos que es como cuando uno gira la vara, para ser un, como los magos que giran la vara para hacer un, 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 una obra mágica, o un, no sé, un milagro, o un tipo, una transformación. El girar, o sea, la potencia del, del cambiar, del girar, de dar vueltas, de transformar, es lo que nosotros queremos presentar como, como el contexto de, de esos, esos escalones. El ascender, por causa del giro, de la transformación, ahora, del renovar. Ahora, boquer, H1242, es para día, y nos dice aquí, la significancia, nos dice en la mañana, al quebrar el día, dice luz de la mañana, pero, la raíz nos va, nos va a dar luz, la raíz es bakar, y esto es lo que significa. El partir, el abrir, el estar trabajando como la tierra, el, una abertura, dice, el quebrar hacia adelante, el, el ascender de la luz, dice, en el sentido del preguntar, de inquirir, o inquiring, no sé cómo se diría, del, el investigar, el buscar algo, el, el ver algo, ver hacia algo, para inspeccionarlo, el inspeccionar diligentemente, el, el ver a cualquier cosa, el ver sobre una cosa, el tener cuidado de una cosa, el contemplar en la mente una cosa, el pensar sobre una cosa. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? Queremos decir que, la luz, resplandece en la oscuridad, y entonces, el fuego, quema para siempre, en el altar. Y pues, referencia a, a la reina Moqueida, donde se consume la ofrenda. Ahora nos dirigimos a Primer Reyes, para finalizar, capítulo 10, nomás para agregar una breve escritura. Y oyendo la reina de Seba, la fama de Salomón, en el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas, vino de la oscuridad, de la duda, vino a probar a Rey Salomón con preguntas, buscando la luz. Y vino a Jerusalén con muy grande, con muy gran de comitiva, comitiva de hecho, de pura casualidad, la palabra es jaíl, y entonces significa fuerza, con mucha potencia. Con camellos cargados de especies, especias, y oro en grande abundancia, y piedras preciosas, preciosas, y como vino a Salomón, propusole todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le declaró todas sus palabras, ninguna cosa se le escondió al Rey que no le declarase. Y cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa, que había edificado a sí mismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado de sus vestidos de los que le sirven, sus maestresalas y sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, que diose enajenada, y dio al Rey verdad, y dijo al Rey verdad, es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no lo creía. Bueno, vamos a pausar ahí, pero vemos, o sea, queríamos nomás traer al frente que vino la reina a investigar acerca del nombre. Y entonces, habiendo hecho eso, fue consumida en el fuego y haciendo el altar, trayendo su corazón, su deseo de saber más acerca del Dios Jehová nuestro. Nosotros, pues, testificamos que hubo una transferencia de poder, de autoridad a través de la mano, porque, bueno, finalizamos entonces con esto, que dice, y veamos aquí, versículo 10, y dio ella al Rey, bueno, no era ese, sí dice, y dio ella al Rey 120 talentos de oro, y muy mucha especiaria, y piedras preciosas, nunca vino tan grande copia de especias, como la reina de Seba dio al Rey Salomón. De hecho, nos vamos a brincar el versículo 11, aunque hay mucho que queremos comunicar acerca de todo esto, pero nos brincamos al versículo 13, dice, y el Rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio como de mano del Rey Salomón, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Ahora le dio el Yad de mano. Ahora, en la porción de estudio del Nuevo Testamento, hay referencia a la Majestad, de hecho, si nos dirigimos rápidamente a Epístola a los Hebreos, capítulo 8, si no estoy equivocado, versículo quizás número 3, creo que es, no, bueno, versículo número 1 dice, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, en la mano derecha. Ahora, coincidentemente, Éxodo, capítulo 17, el último versículo, hay referencia al trono, está Etiopía involucrado en este panorama, en esta escena, porque está Aarón, Hur y Moisés, está sentado sobre una piedra con sus manos apresurándoselas a Jehová, nuestro Dios, es decir, como el Salmo 69, versículo 31, príncipes o sacerdotes saldrán de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Jehová, como Zephora apresuró sus manos a Moisés, hombre de Dios, que más, el trono es prometido, que en esta forma habría de haber guerra entre los amalequitas y Israel de generación en generación, es decir, perpetuamente para siempre, que más, nomás para dar un breve repaso, que más queríamos decir acerca de la mano, bueno, ahí pausamos, porque hay mucho que recorrer respecto al tema, Shalom.